¡Suscríbete! En donde hace unos momentos se registró un accidente vial entre dos autos compactos Se trata de un vehículo de la marca Chevrolet Spark El cual al circular sobre la avenida Grandes Lagos Llega y se impacta por alcance contra el vehículo de la marca Ford Figo Rojo este que tiene usted a la vista Aparentemente los daños no son tan considerables Sin embargo, si resultó lesionada una persona del sexo femenino Que viajaba a bordo del Figo En este caso es la conductora Y es con la cual se encuentran dialogando los oficiales del Departamento de Tránsito Municipal El presunto responsable del accidente ha sido retenido momentáneamente Por oficiales del Departamento de Tránsito Debido a que aparentemente el mismo se encuentra en estado de ebriedad Las autoridades municipales fueron movilizadas hace unos momentos Al ser enteradas acerca de un accidente vial Aquí sobre la avenida Grandes Lagos En donde informaban que había personas lesionadas en este accidente Ante estos hechos, pues bueno, fueron activados los cuerpos de auxilio Llegó personal del cuerpo de bomberos a bordo de una motobomba Y además llegó la ambulancia, la B-64 Esto que tiene usted aquí a la vista Inmediatamente, pues bueno, comenzaron a atender a la mujer que viajaba aquí en este vehículo Y la cual en estos momentos va a dialogar con la persona que conducía el vehículo Se que tiene usted aquí a la vista Sin embargo, pues bueno, el mismo se encuentra aparentemente en estado de ebriedad Son oficiales del Departamento de Tránsito que ya han llegado aquí al lugar de los hechos Para tomar conocimiento de este accidente También se encuentran elementos de la patrulla PB-271 Que llegaron aquí para brindar apoyo en lo que pudiera suceder De momento los oficiales del Departamento de Tránsito se encuentran aquí dialogando con los conductores Están esperando que llegue un acuerdo entre ellos O de lo contrario, el caso sería puesto a disposición de la autoridad judicial Para que mediante los peritajes correspondientes se linden responsabilidades De momento va llegando personal de las respectivas aseguradoras Para hacerse cargo de la situación legal de los conductores Y ver pues en qué arreglos pueden llegar respecto a este accidente De momento es la información preliminar que hay Y a esto se debe a la movilización de las autoridades y de los cuerpos de auxilio Aquí en la avenida Grandes Lagos A un costado de las instalaciones de la UNIRSE Soy Adrián de los Santos de Noticias PB Los dejamos con esta imagen Y en un momento más les llevaremos mayor información Nuestra página de internet de Noticias PB Muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!